Déjate ver y acércate a mí, ¿por qué lo niegas si me deseas? Mis ojos por ti morían, no me pertenecían, así eras todo para mí. Y hoy me entrego a ti, no me digas que no me quieres, yo sé que el corazón se abre. Si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí. Y hoy me entrego a ti, solo a ti. No me digas que no me quieres, yo sé que el corazón...